Vuela un jet hacia el sur La cósmica cintura es el folclórico ataúd De un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes Sin señales para ver a dónde voy Pero mi corazón no es ciego Puedo subir al cielo Puedo vivir haciéndote el amor Pero me voy Otro whisky y ya van mil Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí Cuando yo no era nadie Y no tenía plata en el bolsillo La nostalgia que otra vez No entiendo los que hacen Lo mismo que yo hice ayer Pero como hasta ahí no más Como viviendo en el pasado Me escapé sin pensar Escuché a los Beatles Y me fui a buscar la soledad Y vos también estabas verde Puedo subir al cielo Puedo subir al cielo Puedo morir haciéndote el amor Pero me voy Pero me voy Pero me voy Pero me voy Vídeo ¡Vamos! Gracias por ver el video.